El mar es parte de los humanos y el país de Dios. Antes de esto no peleábamos con Dios, porque esto no es hecho el mar. Hasta que la cosa no pueda ser muy feliz, esto será ser libre y libre para mí. Nunca te separes de mí, que sin ti me siento morir, sin ti no puedo vivir. Mira que las fuerzas del mar, mi alma la quiere asolar, pero si tú estás junto a mí, me lo estás viendo. Mi alma, victoria, tendrá, y luego canta la canción, la canción. Gracias. Gracias. Gracias.